Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Mi número de teléfono, mi punto de contacto, más 1786-961-5286 para las consultas, las asesorías, la información que usted necesita, la información que usted requiere. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Tengo para ti mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com, splash Hermes Ramírez H. Tengo para ti mi página web, Hermes Ramírez.com. Hermes Ramírez.com, mi página web. Informándoles nuevamente que este horóscopo que hago es un análisis general, un análisis directo que te permita, pues, distraerte, escuchar el consejo, el análisis que yo te doy de una manera enérgica, pero sobre todo en las cosas con una pasión con que me caracteriza. Hoy y mañana va a ser así igual. El día lunes arrancamos con la nueva fórmula del horóscopo que tengo para ustedes, signo zodiacal, análisis de acuerdo al decanato, al tiempo de tu nacimiento, y un análisis exhaustivo que te permita a ti una mejor orientación diaria. Sin embargo, ustedes saben que estamos en contingencia internacional. Yo estoy cumpliendo compromisos con una escuela de formación de clarividentes psíquicos en Inglaterra. Estoy dando asesorías en Argentina, estoy trabajando para Colombia. Tengo, estoy haciendo mis libros, me estoy cuidando, estoy manteniendo aquí como uno dice en el lenguaje coloquial, la cuarentena, pero también dedicándome a mi trabajo personal, pues, dedicándome a mi vida personal, un relax y también poniendo a descansar mi mente. Le pido disculpas la hora en que le estoy colocando esta información, pero todos somos seres humanos y también tras bastidores suceden cosas que a veces no las entendemos y que el público no debe saber y que tampoco debe entender. Simplemente la pantalla es para darte lo mejor, para que tú te sientas bien y para que tú disfrutes de lo que nosotros hacemos con todo el cariño del mundo. Pero la realidad, señores, la realidad, la televisión es show. En las redes sociales es un show, todo es un show, todo es un show mediático, pero las cosas que yo hago, las hago con mi infinita pasión. Así que disfruten, pues. A partir de este momento vamos con los signos correspondientes al elemento aire. Tenemos a Géminis, tenemos a Libra y el signo de Acuario. Vamos contigo, Géminis. Para ti, Géminis, 39 el color blanco. 39 es tu número de la suerte, el color blanco. Tienes el 7 de bastos, el caballo de bastos, 9 de oros y el haz de copas. Organiza tu vida personal, organiza tu vida espiritual. Tú vienes con un don a la tierra que no lo has desarrollado. Tú eres culpable de todo lo que te sucede porque tú eres caprichoso, eres caprichosa. Eres tú y tú. Haces lo que tú quieres y que consideras conveniente para ti. Pero tú no te dejas guiar. Para ti, una persona que te guíe simplemente es un obstáculo, es un problema. Es alguien que se mete en tu vida, alguien que no te gusta que se mete en tu vida. Entonces, ahí es donde viene el error, Géminis. Dice, 39 el color rojo. El 7 de bastos, algo que te preocupa, tu estabilidad personal y tu tranquilidad en casa. Caballo de bastos, quieres salir. El 9 de oros, quieres dinero. El haz de copas, quieres felicidad. Pero, ¿qué pasa? Si tú no te organizas, tú no planificas tu vida, no vas a poder tener nada. Nada. Tú puedes ser millonario, pero puedes tener mucho dinero. Pero eres una persona totalmente infeliz en el amor, en el amor de casa. Mientras más dinero tienes, más preocupaciones tienes. En la parte de la salud, tenga mucho cuidado con un problema médico, que sea tarde el reconocimiento. Es lo que te digo. Tú puedes tener mucho dinero, pero tú crees que el dinero te va a salvar de una enfermedad, una enfermedad cruel. Puedes pagar la medicina. El dinero te compra la medicina, pero no te cura la enfermedad. Te repito, el dinero te compra la medicina, pero no te cura la enfermedad. Tú puedes tomar un medicamento, tú puedes saber si te vengo a tomar, y verás si te curas o no. ¿Qué te está diciendo? Quiere, te ama, te valora, te date la posición que te mereces. Pero sobre todo las cosas, cuídate. En la parte económica, sea ahorrativa, pero tampoco sea como ese tipo de persona que es como pedigüeña, o que simplemente tienen que darle todo para poder sobrevivir. Y a quien puedas ayudar, ayuda. No significa que tú le vas a dar el diezmo a una persona que se hace maestro, que se hace profeta, o que se hace maestro, o digamos espiritualista, para que se compre un yate, para que se compre un avión, porque Dios le mandó a decir que tenía que tener un avión, que tenía que tener un yate. Ese tipo de sinvergüenzura yo no las acepto. Y yo respeto la posición de cada quien. Y te dice aquí, sea cuidadoso con el dinero. En la parte laboral, cuida tu trabajo. En la parte del amor, dice disfruta tu relación, manténla viva. En la parte de los solteros, tienes pensado hacer un curso, un taller, una charla. Yo te voy a dar una recomendación a ti. Si tú tienes pensado estudiar, hacer un curso y formarte profesionalmente, tú tienes que buscar a los mejores. No a cualquiera por ahí de la calle. No a cualquiera que te venga a dar un cursito de eso, que te vaya a preocupar la vida. Porque al final tienes que ir a la cabeza. Tienes que ir a la formación para que te puedas formar como realmente lo mereces. 39, el color rojo. Libra. Libra. 7 de bastos. El caballo de bastos. El mundo. Y la carta del mago. Una carta excelente. El 13, el color amarillo. ¿Qué significa el 7 de bastos? El 7 es el número maestro por excelencia. El 7 de bastos dice todo lo que te preocupa en tu interno. Todo lo que te preocupa más allá de lo que otros piensan. Bastos. Te preocupa la casa. Te preocupa tu terreno. Te preocupa tu propiedad. Tus propiedades. El mundo. La consolidación que a nivel espiritual te va a dar la estabilidad que tanto quieres. El mago te está diciendo que hay una fuerza más allá del cosmos. Que te está indicando. Oye, abre los ojos. Porque tú naciste para hacer esto, para hacer esto, para guiarte por esto. Pero no lo estás haciendo. Entonces, bueno, no. Mi familia toda es psíquica. Resulta que ahí vengo yo y me pongo a estudiar Derecho. Me graduo como abogado. No consigo empleo. No consigo estabilidad. No tengo empleo. No tengo estabilidad. De la noche a la mañana me voy y me pongo a hacer un curso de programación neurolingüística. O un curso de coaching y va excelente. Pero resulta que te graduaste de abogado. Tienes el título. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Abre los ojos. Abre la mente. Abre tu conciencia. Te está diciendo que quienes nacemos para un camino correcto no lo despiemos. Tu misión de vida, tu código genético y tu código de destino. Encamínate a lo que Dios puso en tus manos. En la parte de la salud, un dolor a nivel del colon, un dolor de estómago. No comas tanto desecho de la calle. Trata de comer más suave, más liviano, más familia. En la parte económica, espadas. ¿Te preocupa un dinero que no ha terminado de llegar? Tienes que pagar algunos compromisos. Tienes que pagar algunas deudas. En la parte del trabajo, te van a llamar para trabajar en una empresa que te va a dar la estabilidad que tanto quieres. Te va a dar la estabilidad que tú necesitas. Te va a dar la estabilidad que tú realmente requieres para ti. En la parte del amor, oros, vasto, estabilidad. Sea lo que sea, los problemas, las dificultades que se puedan existir, que puedan haber, que puedan tenerse. Aquí hay el amor. Y el amor es lo que consolida y mantiene la relación estable. Solteros, espadas, un tratamiento médico que va a ser importante para ti. Que tienes que ser cuidadoso, que tienes que ser cuidadosa. No te vayas a exagerar. El 13, el color amarillo. Bájale dos al carácter. Tómate la cosa con calma. No te adelantes, pero tampoco te trases. Vamos ahora con acuario. Para ti, acuario, 34 el color naranja. 34 el color naranja. Dos de espadas. Reina de copas. El emperador. Tres de bastos. Usted se va a meter en la vida de una persona que no le conviene. Aparte de esto, tiene pensado hacer un viaje largo que tampoco le conviene. Tenga mucho cuidado. Usted vaya a tener una discusión con una persona mayor que le ama, que le quiere y que le valora. Y usted por irrespetuoso, por irrespetuosa, vaya a caerle mal a las personas. Vas a recibir un pago, vas a recibir un dinero, te van a depositar un dinero en el banco, te van a depositar un dinero en tu cuenta bancaria. Veo también aquí, veo también aquí, oros, copas. ¿Qué significa esto? Hay una celebración, hay una guía, hay una esperanza, hay un proyecto de vida que vas a comenzar. Vas a hacer un cambio de look, vas a hacer un cambio de imagen, vas a hacer un cambio en tu casa, vas a hacer una remodelación en tu casa, vas a hacer un arreglo en tu vida, vas a mejorar, vas a hacer una mejor versión de tu vida. En la parte de la salud, los ojos, los ojos, la nariz, la respiración, en la parte económica, tú sientes que tienes demasiadas obligaciones, tú sientes que tienes demasiados compromisos, te estás llevando un peso encima y estás cargando como una cruz que no es tuya. Pero sin embargo, usted la ha asumido con gallardía. En la parte laboral, tú eres el tipo de persona que no te gusta, que nadie sepa cuáles son los problemas que tú tienes. Tú no quieres que nadie sepa si lloras, si ríes, si brincas, si saltas, porque eres tú la que asumes tu dolor, eres tú el que asume su dolor. En la parte del amor, espada, oro, dice el dinero mancha el amor, tenga mucho cuidado, usted va a tener una discusión con su pareja por cosas de dinero, por causas del dinero, por situaciones que tienen que ver con dinero. Y en vez de amarse, en lo poco o lo mucho que tienen, vayan a odiarse por lo mucho o lo poco que no están teniendo. Solteros, la luna, te sientes solo, a veces te sientes como con ganas de llorar, te sientes como con ganas de correr, como no saber nada de nadie, escaparte del mundo y olvidarte de la gente. Para ti, Acuario, 34 el color naranja. 34 el color naranja. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, bendigo el bien. El punto de contacto, más 1-786-961-5286. Pero también te estoy diciendo que mi canal de YouTube es Hermes Ramírez H. Hermes, Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Les informo, este horóscopo general, un horóscopo, un mensaje, una comunicación desde el cosmos, hecha con pasión. Hoy y mañana va a ser de la misma manera. A partir del lunes volvemos a la normalidad con el horóscopo, con el análisis de la cuadratura, del decanato y la información que usted necesita para tener un día bien informado, a tempranas horas, como usted lo merece. ¿Cómo les informé? Estoy en compromisos. Estoy asesorando a una gente muy importante en Inglaterra, como psíquico, clarividente, dando la información sobre parapsicología, para que el término de parapsicología, la parapsicología, es la ciencia que trata del estudio de los fenómenos paranormales, que la psicología no les puede explicar. Eso es parapsicología. Entonces, estoy educando, estoy formando un grupo de personas que en Inglaterra necesitan y están encontrando en mi asesoría esta vital información. Igual en Argentina, estoy orientando, guiando un grupo de numerólogos y tarotistas y a su vez, en Colombia que estoy trabajando, haciendo mis libros, que con mucha pasión. Es lo que sigo haciendo, escribiendo mis libros. El tiempo pasa, el tiempo pasa, la carne, la carne va dispareciéndose. Pero lo que queda vivo siempre es el espíritu, que nos hace ser mejores personas, que nos hace ser grandes personas. Y ahora regresamos con los siglos correspondientes al elemento agua, cáncer, escorpión y piscis. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Latinoamérica